¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas noches. Gracias por estar. Doctor Ajeti y Doctor Boussat, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ustedes estuvieron ayer y hoy... Qué ganas, ¿no? Hay que estar sentado. Yo lo veía por la tele y era bravo, ¿no? Sí. Una cosa densa. Perdón, ¿hoy hubo barullo también afuera o no? No. Hoy no, fue ayer no. Bien. A ver. Doctor Boussat, usted es especialista en defensa de la competencia y un tema planteado por el gobierno a lo largo de todos estos años y por lo que uno ha visto por los representantes del gobierno en las audiencias de ayer y hoy, es el tema de que se está afectando la defensa de la competencia porque Clarín tiene una posición monopólica en lo que hemos escuchado a lo largo de estos años. ¿Qué es lo que dijeron ustedes? ¿Qué es? ¿Cuál es la visión alrededor de esto? Antes de contestar su pregunta, quisiera destacar la importancia de la audiencia que convocó ayer y hoy la Corte Suprema. El hecho de que haya permitido a las partes, al Estado Nacional y al Grupo Clarín, exponer sus argumentos, sus defensas, que haya convocado a 12 amigos del tribunal que enriquecieron el debate con argumentos ajenos a las partes, creo que es muy importante en la tarea de hacer justicia. Yendo concretamente a su pregunta, la postura del gobierno que no demostró que el Grupo Clarín sería un grupo monopólico, no es cierta. El Grupo Clarín en cada uno de los segmentos en que actúa tiene competidores. En el diario Clarín compite con más de 10 diarios en la capital federal, los diarios se venden todos los días, la gente tiene la libertad de elegir en cualquier momento qué diario leer. Lo mismo pasa con Canal 13, que compite con 4 canales más en capital federal, lo mismo pasa con las señales de noticias, ustedes, que están compitiendo con 4, 5, 6 señales más de noticias, la Argentina es uno de los países que más señales de noticias tienen. Cablevisión, la empresa de televisión por cable, compite con Direct TV, la empresa satelital en todo el país, y en las distintas ciudades y pueblos con cables locales en el ámbito de Buenos Aires, sobre todo con Telecentro. Y por último, el servicio de Internet, absolutamente relevante para la información, sobre todo de los jóvenes, compite con las dos compañías telefónicas que tienen sus servicios de Internet y con muchas otras cooperativas y empresas que brindan el mismo servicio, de forma tal que es una empresa que está compitiendo en todos los segmentos donde actúa. Y esto ha sido demostrado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia cuando investigó la operación entre Multicanal y Cablevisión, donde demostró que no se afectaba la competencia y más aún que se favorecía a los consumidores por las ganancias de escala, las sinergias que se producían en el negocio del cable. Ahora, ¿la Corte hizo alguna referencia explícita a este tema o no? No, la Corte hizo preguntas muy específicas, muy agudas sobre los temas que están en debate en el expediente, sobre la prueba, de manera tal que sería prejuzgar, por otro lado, hacer algún tipo de alusión a la existencia de un monopolio. Doctora, a usted dos cositas. Primero, también le pareció como el autor de gran utilidad la audiencia. Y segundo, esta cosa de la discusión en torno a, digamos, posición dominante, entre comillas, del Grupo Clarín, libertad de expresión. Sí, muy, muy importante, como decía Gabriel recién, porque oímos argumentos técnicos que probaban la defensa de la empresa y lo que dice el doctor acerca de que no hay una posición hegemónica, que sí, que compite, lo que ocurre es que compite con mucha suerte, vamos a decirlo así, tienen buenas audiencias, ¿no? Lo que ustedes decían a propósito de los invitados que tenían, por qué los prefieren y por qué vienen, quizá ese sea el problema. Y creo que la audiencia fue también muy útil porque develó las verdaderas intenciones de la ley, ¿no? Hubieron algunos discursos, yo no diría políticos institucionales, sino politizados, los acusaron de hoy de poner y sacar presidente. Yo no sé si están pensando que la presidenta les debe al grupo haber llegado al cargo. Pero bueno, fuera de esa broma, dijo algo muy curioso el representante de la AFSCA, el señor Sabatella, a propósito de esta situación, ¿no? Terminó con una expresión que seguramente le ha oído también a la presidenta, bueno, quien quiera ganar elecciones, referido al grupo, ¿no? Que forme un partido político y se presente. A mí me llamó la atención porque hemos tenido elecciones hace muy poco, alguien formó un partido nuevo y ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, así que... A Morón en Sabatella le ganaron en Morón. Por eso, me pareció muy curioso eso. Hay muchos enojados. Que no llame a la suerte. Por eso, me pareció muy curiosa esa terminación. Pero fuera de esa broma, creo que quedó muy claro que la finalidad de la ley, que es muy loable, no se cumple con los medios que han establecido. Pero vinculándolo al tema de libertad de expresión, que la ley afecta directa o indirectamente... Por supuesto, porque los medios que son preferidos por el público, si son recortados, no solamente se violan los derechos de quien brinda esa información, sino también del público, de las audiencias que lo prefieren. Así que hay una afectación doble, le diría. Del derecho a la libertad de expresión, porque se recorta sin razón alguna, sin ningún fundamento, no se afecta, como decía el doctor, la competencia. Y por otro lado, se afecta el derecho a la información de un conjunto muy importante, miles y miles de personas, que eligen diariamente los medios que tiene el grupo. Así que creo que fue muy útil para mostrar los dos perfiles. ¿Cómo hubo un intento, creo yo, por parte de nuestros representados, de mostrar técnicamente cuál era la situación y luego unas justificaciones politizadas que no se condicen con la realidad? Hay una pregunta que por ahí es válida para los dos, yo espero que lo sea, que es, ¿se produjo alrededor de la ley de medios una división cultural, política, entre un sector importante de la sociedad muy profunda? ¿Esa misma división se produce y esos enconos y esos argumentos tan enfrentados se dan en el terreno puramente jurídico o cuando se pasa a lo jurídico se diluye esas diferencias tan profundas en lo político? Yo creo que cuando uno analiza el problema jurídicamente y técnicamente, las cuestiones son bastante más claras de lo que parecen. La ley de medios intenta ser una ley desmonopolizadora y esto está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe normas de defensa de la competencia ad hoc o especiales para los medios de comunicación para evitar que se utilice la defensa de la competencia para afectar la libertad de expresión. Por otro lado, la ley de medios establece una sanción, un remedio sancionatorio muy gravoso que es la desinversión forzada de licencias y activos mediante los cuales los medios llegan con sus mensajes al público. Esta sanción se pretende aplicar administrativamente mediante la transferencia forzada de oficio a través de subastas que organizaría el AFSCA cediendo o transfiriendo las licencias de radiodifusión del grupo Clarín a terceros. Esto es desguazar un medio de comunicación. Si se aplica la ley tal cual está diseñada, esta señal desaparecería porque el grupo Clarín no podría tener esta señal, podría tener una sola señal que seguramente sería el 13 si es que no desaparece el 13, de forma tal de que la discrecionalidad que la ley le otorga a la autoridad de aplicación en la configuración del grupo Clarín si se aplica la ley afecta gravemente la libertad de expresión y los derechos de propiedad que protegen a las licencias. Doctora, ¿usted cómo ve este ángulo? El tema de la diferencia, si la hay, entre el debate tan intenso en lo político y si se da también en lo jurídico en su campo. Eso lo tenemos que rescatar porque fue muy respetuoso. Quizá no se ajustó a los datos duros de la realidad porque hemos discrepado y basta constatar lo que hay en el expediente con lo que se dijo por parte del Estado que los datos que utilizaron no se encondicen con la realidad. Pero fue un debate muy respetuoso de ambas partes y quizá ese encono que usted señala no baje tanto a la población, diríamos, a las personas del común como somos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que se ha querido instalar esta división fuerte en la sociedad pero gracias a Dios creo que el pueblo está lejos de sentirlo. Por supuesto que es muy grave que se siga insistiendo en divisiones porque no sabemos cuándo puede permear fuertemente. En el debate que tuvimos la Corte lo hizo, creo yo, muy bien, fue muy respetuoso, salvo, bueno, estas manifestaciones agraviantes que ya no eran jurídicas, por supuesto, ¿no? Sí, agraviantes. Uno de los amicus dijo que es más fácil alegar que probar, ¿no? Y yo agregaría que es más fácil agraviar o imputar que acreditar las razones y argumentar. Eso se vio pero cuando se instaló un discurso político o politizado, mejor dicho. En lo jurídico no, fue muy concreta la cuestión. Muy bien, a los dos muchas gracias. Muy amables. El tema sigue por el fallo de la Corte. ¿Será después de las elecciones o antes? Mirá. Es lo que queda.